Tiene la china un poquito calada, mano enfanada, enunfanada Y en la cabilla un pelido confiada, mano enfanada, enunfanada Cuando se mueve suave y sensual, parece que el femor es original A mí me gusta bailar contigo, oh vacinada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, immunizada Miro el tu cuerpo de la cineteca, con el anticuerpo de la strazeneca Esta noche se freca Y no me importa que dice la gente, aunque porque tanto tú no lo sientes, no No me importa si trovo al mattino, el tu sorriso sul mi comodino Soy la regina, soy l'unica dea, porque se sa que en la guerra Ogni buco e triscea, oh vacinada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, immunizada Ya richiamada Ehi chica Cosa fai? Ehi richiamo A mí me gusta bailar contigo, oh vacinada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, ya richiamada A mí me gusta bailar contigo, oh vacinada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, ya richiamada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, ya richiamada Yo faccia a faccia esta fecha muchacha, ya richiamada